para hacerles la demostración de la puntada voy a usar hilo brisa y voy a trabajar con un gancho de 3.5 milímetros pero esta puntada se la pueden hacer con el estambre o hilo que gusten y para iniciar vamos a realizar una cadena una cadena así ajustada y ahora vamos a contar 1,2,3 y 4 cadenas vamos a realizar en la primera cadena de las 4 vamos a hacer un macizo y en ese mismo punto vamos a hacer 2 macizos más y de esta manera tenemos 4 macizos ahora vamos a girar el tejido y vamos a trabajar otra vez 4 cadenas 4 y en la primera cadena de las 4 vamos a trabajar 3 macizos en el mismo punto 1,2 y 3 macizos con la cadenita que levantamos ya son 4 macizos o puntos altos ahora vamos a contar de la hilera de abajo 1,2 tenemos 4 en la segunda en el segundo macizo vamos a tomarlo así en realce por enfrente y vamos a hacer un medio punto recuerden que esta puntada ya la trabajamos solo que ahora la vamos a ir haciendo en forma de triángulo ya tenemos aquí el medio punto levantamos 1,2,3 cadenitas y nos vamos a ir al último macizo y dentro de él sin clavar en ninguna cadena vamos a trabajar 3 macizos más 1,2 y 3 como ven en la parte de abajo son 4 macizos que realmente es una conchita y en la segunda hilera ya llevamos 2 conchitas así es como vamos a ir aumentando ahora aquí otra vez 4 cadenas 1,2,3,4 y en la primera de esas 4 otra vez 3 macizos miren muchas veces se trabajan las cadenas de 6 cadenas y en la 3er cadenita van clavando yo lo hago de esta manera porque como les digo esta puntada tiende mucho a irse expandiendo por esa razón nada más hago mis 4 cadenas y en la primera realizo mis macizos llevo 2,3,4 en total las 4 cadenas cuentan como un macizo y después recuerden que hacemos 3 macizos en la misma cadenita ya que tenemos los 4 otra vez ahora miren aquí es más fácil porque ya tenemos los 3 macizos y aparte este otro vamos a tomar el del centro de los 3 y hacemos medio punto levantamos 3 cadenas y donde tenemos este macizo separado ahí vamos a hacer ahora nuestros 3 macizos tenemos 1,2 y 3 así ya tenemos 3 y ahora ya tenemos aquí donde clavar también contamos 1 y en el segundo macizo lo tomamos así en realce y hacemos un medio punto ahora ahí vamos a levantar 3 cadenas 1,2,3 y en el último de los macizos ahí vamos a hacer 3 macizos también 1 recuerden que no tenemos que clavar en ninguna de las cadenas simplemente tomamos el macizo así y realizamos nuestros 3 macizos aquí ya tenemos en el primero fue una conchita en la 2da hilera 2 en esta ya llevamos 3 y así vamos a ir aumentando en cada una de las hileras como ven se va a ir en forma de triángulo vamos a hacerlo vamos a hacer una hilera más 1,2,3,4 cadenitas y en la primera de las 4 cadenitas vamos a hacer 3 macizos o puntos altos 1,2 y 3 ya tenemos 4 otra vez aquí en el macizo del centro lo tomamos en realce y hacemos un medio punto otra vez 1,2,3 cadenitas y en el macizo que tenemos aquí separado es donde vamos a ir realizando nuestros 3 macizos 2 y 3 otra vez tenemos aquí 3 macizos en el del centro lo tomamos en realce y hacemos medio punto otra vez 1,2,3 cadenitas y en el macizo que tenemos así separado vamos a hacer 3 macizos 1,2 y 3 otra vez tenemos aquí ahora siempre al final de la hilera vamos a tener los 4 macizos juntos vamos a trabajar en el segundo macizo y vamos a hacer un medio punto lo tomamos así en realce 1,2,3 cadenitas y en el último macizo aunque aquí no está separado pero de todas formas lo vamos a tomar así ahí vamos a trabajar los 3 macizos 1,2 y 3 de esta manera es como vamos a ir trabajando esta puntada esto ustedes van a seguir tejiendo hasta que tengan el largo y ancho deseado ahorita les voy a mostrar una prenda que tejí haciendo trabajándola con esta puntada como ven aquí realice una capa trabajada en la puntada que les acabo de mostrar como ven empiezo aquí empiezo aquí en la esquina bueno aquí en la digamos que en la punta y se van abriendo las hileras se van abriendo se van abriendo y aquí lo único que hice ya en aproximadamente 5 hileras antes puse nada más 2 hileras de color blanco 2 hileras de color blanco y esto ya le dan otra vista a la capa y finalmente lo que hice fue ponerle una puntilla borde u orilla en espuma de mar o nudo salomón esta todavía no decido si la voy a unir o la voy a dejar aquí le voy a poner algún broche todavía no lo sé simplemente les quería mostrar en qué podemos emplear esa esa puntada ya tienen otra idea para ir haciendo ya sus capas ya que viene el invierno hay que estar preparados espero que les guste que les sea útil y sobre todo que la realicen los espero en el próximo video y y y y y y y y Gracias.